Vamos a seguir gozando el día de hoy con todos nuestros amigos de Catahuasca y celebrando fiestas patrias Por acá dice para la familia Sanabria Alcala para Vicente Pachas Ahí está con mucho cariño para todos Para la familia Sanabria y la familia Alcala Para Vicente Pachas con mucho cariño Ahí está ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Báinalo! Para Alfredo Enríquez El Cholo Perico ¡Con cariño! Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Como dice Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar ¡Báinalo! 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 Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás Y las manos van arriba a todo el mundo, arriba de la manito Mi gente de Catawasi, felices fiestas patrias Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú, juegas con mi amor, sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más, nunca más de ti me podré olvidar No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás Saltando arriba a todo el mundo La gente más alegre, ¿dónde está? ¿dónde está? La gente más pilera, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿La familia ORE? ¿dónde está la familia ORE? Que me levante la mano La orquesta favorita, el caballero del Perú Y ahora sí, vamos a bailar mi gente